Ok, ta-da, bueno, una actualización de los últimos días, otra entrada como del diario, algo así, a ver, qué pasó los últimos días, por fin terminamos la mudanza de la oficina, el miércoles, aunque todavía queda un montón de cosas, de asuntos pequeños por aquí y por allá, la oficina del administrador, la gente empezó a entrar, en el baño hay problema, en el techo hay problema. Y se me acaban los cables del Cat5 para conectar los patchs, los mandé a ordenar y se demoró, yo estaba pensando, debiera ordenar uno de 100 dólares, o sea, debiera ordenar uno de Ground Shipping que es gratis, creo, o 10 dólares, o Today, que eran 30 dólares nomás, y yo ahora estoy pensando, ah, tenía que verlo ordenado por 30 dólares, pero ya está el orden, este, así que en eso estuve y no sé por qué me dio tanta, tanto cansancio y tanto enojo el miércoles, el jueves estaba súper debilitado físicamente, entonces vine al trabajo y dije, ah, ya me tengo que ir porque, eh, ir a dormir porque me duele, tenía aquí como el cuello frío y un poco de fiebre, creo, o quizás solamente el cuello frío, algo así y dije, no, no está, no estoy bien, tengo que ir a descansar, así que un poco de trabajo en el jueves a la mañana y fui a descansar como a las 3 y hoy día viernes también lo mismo, vine al trabajo, y lo raro es que después fui a descansar, entonces dormí como de las 3 y media hasta las 6 o 7 y, ahm, después de, después de dormir, estaba, me estaba sintiendo bien descansado y ya, ya saludable y todo eso, entonces ahí grabé los dos videos, y los dos grabé videos y, ah, estaba súper up, ahm, me fue de dormir como a la, como a la una, creo y después, eh, la mañana de nuevo, tenía, este, frío en el cuello y todo eso y empecé, empecé a pensar, estoy, estaré intercambiando mi usuario de trabajo por mis horas de hobby en la noche y después si no puedo trabajar o algo así, ah, pero me preocupaba que no me sintiera bien porque tengo que ir al trabajo el sábado también, ahm, para hacerle el, ah, setting de audio al, al screening de DACA ah, pongámoslo, pongámoslo, a ver, este, sí, este, y, come on, come on ah, a ver, tuyo, no, 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 no y todo eso en el SIU 1877 y lo vamos a hacer en una sala que es como casi como en storage parece, necesitamos proyectores, altoparlantes para 100 personas, probablemente micrófono también, así que voy a tener que ir a ponerle el mixer, el amp, el speakers y conectarlo con el computador y extensión para el proyector y todo eso, así que por eso decidí descansar un poco en la mañana y bueno, hay todavía un montón de trabajo que continúa y tengo que proveer apoyo y todo eso, así que hoy también dormí después de volver al trabajo y traté de comer algo caliente, pero a diferencia de ayer, todavía no me siento muy bien, o sea, ojalá, creo que voy a tomar un poco de aspirina hoy día y ojalá que eso ayude. El grupo de chat del aprendizaje del inglés y del coreano en que estoy decidió, tuvimos varias personas dejando el chat por el nivel de lo que había y decidimos, ¿cómo se dice eso? separar, separar el canal, en el canal Shikukum y el canal normal, en el canal normal entonces invitamos a un montón de personas que habían dicho que no estaban, que lo tenían, lo encontraron un poco pudamso que el canal fuera tan activo y tan descensurado, entonces ahora se unía, ya somos 20, pero está ocurriendo lo que pensé que iba a pasar, que es la mayoría de la actividad se está enfocando en el canal de los core members y hay gente que no se siente tan en casa con toda la gente nueva, entonces comparte cosas interesantes que no son nada ofensivos, pero son como más personal, solamente en el canal de los core members y en el canal regular no hay tanta actividad, o sea, quizás eso es bueno, ponen lo mismo dos veces, que claro, ok, a ver, así que ya no es el canal donde la gente está hablando y todo eso, y creo que en el futuro vamos a tener problemas de distinguir entre qué pertenece a qué canal y dependiendo del comentario que haga uno va a tener que estar cambiando el canal, va a ser como mucho trabajo así que no sé si va a funcionar bien esto, pero veremos, es un intento, vale la pena tratarlo no sé si voy a poder hacer la sesión de mañana, o sea, estoy pensando, bueno, aunque me sienta mal, creo que igual puedo tratar de hacer algo bien corto, como media hora, sería mejor que no hacerlo completamente a la sesión de algo de mañana, estaba pensando que hice un video de introducción anoche, con toda la energía extra que tenía después de haber pasándome dormido a la tarde, hice una, hice un video de introducción del canal, y, y, ah, sí, está, ah, no está perfecto, pero creo que la primera vez que hice un video de introducción anoche, que está bien, lo único que estoy pensando es, quizás tengo que hacerle un branding tengo muchas, muchas preguntas que, o sea, una pregunta es, debía hacerle un branding separado de mi nombre porque antes era como simplemente, el nombre del canal era mi nombre entonces, ah, he visto otros canales de otras personas que le están haciendo un branding separado entre su nombre y el nombre del canal, pero en ese caso me pregunto eh, ¿cuál es el URL? veamos, uno que vi era Fatia Isati esta persona, ¿cuál es el URL? ah, el URL es el nombre del branding ah, ok ah, así que no sé lo otro es, tengo demasiados proyectos que no están muy relacionados los unos al otro o sea, tengo este video blog eh, que lo trato a hacer en tres idiomas y también las clases del, las clases del coreano, el LIGO ah, y no estoy seguro o sea, pensé hacer un canal separado para el LIGO, pero dije es que, no sé qué tan largo va a ser este proyecto y si el proyecto solamente dura, qué sé yo, tres meses casi no vale la pena que tenga un canal separado es como que me me, me it it thins away the viewership so, um ah, no sé y también el proyecto nuevo que vamos a empezar el, el del, ah de la política de Corea en inglés ese probablemente van a estar a ser un, un canal separado probablemente porque es muy especializado pero ese proyecto tengo más duda de que si este, si el proyecto estará ah estará, será sustentable a largo plazo entonces, um no sé, no sé ah ah así que, ah todas esas son las dudas que tengo sobre eh los proyectos y no sé por qué tengo tantos proyectos cuando todavía tengo un montón de trabajo en el trabajo y cuando voy a hacer el trabajo tengo el trabajo en el trabajo el trabajo en la iglesia el trabajo en el en el proyecto de blog que empezamos con con el pastor Kim así que ah oh my god um otra cosa que me di cuenta era que a ver si aquí tengo ah, creo que esto ya lo dije en otro día pero tengo un montón de videos que necesito este um un montón de videos que necesito que quiero mover o sea, tengo tengo 700 videos en en mi cuenta personal a ver, donde está donde puedo ver video manager aquí está entonces tengo a ver ¿cuántos videos? 900 videos de los cuales 700 están publicados um y casi la mitad de los videos son videos de la iglesia o del trabajo pero en ese entonces la iglesia no tenía su canal propio de video porque no teníamos una estrategia de hacer un canal de video youtube y poner todos los sermones pero ahora sí o sea, ahora eso pertenece allá y también en el trabajo no teníamos una estrategia de youtube y tampoco tenía creo que creo que tampoco teníamos un canal de youtube entonces pero ahora sí tengo que mandar todo esto a ese nuevo canal y es un montón de trabajo o sea, tengo que bajarlo subirlo y quiero este reformatear el título para que quepa en el formato que tenemos que es la fecha el nombre y todo eso y en el playlist y no sé así que eso es a ver si vamos a tratar el logo del Igo del canal entonces si hago el hacemos un branding del canal de youtube como este o 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 pongo, como habla en blanco, en contra de un fondo más oscuro. Entonces, a ver. Halt-mo, mi hermano. Halt-mo, mi hermano. Halt-mo, mi hermano. Halt-mo. ¡Papá! Que te quede... ¡Papá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 이런 보라색. 이렇게 치자기보다는 이렇게 치자겠어. 치면은 회색. 이렇게 치고 다리. 좋아요. 그럴듯하게 나왔는 나름대로. 그리고 말풍선은 이렇게 나오면 되나? 아니구. pero cuando hago cuando convierto esta imagen en yokwan creo que no va a ser tan claro el objeto así que para convertir esto en una imagen de vector necesitamos hacer más skill pero algo así entonces este branding para el canal de youtube así que coming soon